Bueno, con tan poco tiempo creo que se han hecho cosas muy, muy, muy buenas y esto te da el margen para pensar de que pueden ser aún mejores, ¿no? Bajo las condiciones que hemos estado, así que lo que nosotros normalmente como entrenadores queremos es un equipo compacto y que tengamos una buena competencia en cada uno de los puestos y creo que eso lo estamos logrando también. Y no se detiene esa pieza ahora, tres partidos en casi que día por medio y en tres días Boca Juniors. Sí, exactamente. Pienso que este tipo de enfrentamientos ayuda a darle crecimiento a los muchachos. Este roce internacional con chicos de 18, 19 años, más los que no hayan tenido mucha participación en el campeonato que ahora la están teniendo a un nivel mucho mayor que el campeonato nacional, eso y respondiendo como se debe, eso te da margen para pensar de que el próximo sábado contra un gran equipo como Boca Juniors, que la verdad que con todo su historial, pero no solo nos vamos a dejar llevar por su tradición, sino que también actualmente es un muy buen equipo, pues es otra manera de comprobar o de probar de que Zapriza pues está haciendo las cosas bien desde sus divisiones menores y sobre todo también los trabajos de la primera división, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!